El juez ha dicho que no se sentiría responsable si como Ayuso, en ciudades como Aranjuez, con 1.700 de tasa de incidencia, 1.700, no mantendría los bares abiertos, es que 1.700 es tres veces más o tres y media de lo que reclamienda la Unión Europea para cerrar, pero cerrar estrictamente. Pero es que también lo ha dicho Bendodo, que es el portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía, ha dicho que se trata de salvar vidas, por eso cerramos la hostelería. Es que también lo ha dicho López Miras, que es el presidente de Murcia, también del Partido Popular. Nos duele, pero sin vida no hay economía posible. Lo ha dicho también en Castilla y León, que también gobierna el Partido Popular, que no va a relajar las medidas de la hostelería durante varias semanas porque lo importante es salvar las vidas. Si queremos hacer entender que Galicia, que gobierna el PP, que Murcia, que gobierna el PP, que en Andalucía, que gobierna el PP, que Castilla y León, que gobierna el PP, todos están equivocados y que aquí, con 544 muertes en una semana, Ayuso lo hace bien, pues ole. Yo aseguro que la izquierda no está descontenta con que Ayuso esté en el foco mediático, porque normalmente el PP lo que presumía era de buena gestión, seguramente con presidentes autonómicos y comunidades como la que han anteriormente citado, pero si al final solo hablamos de Isabel Díaz Ayuso, oye, pues nada. ¡Gracias!